Vamos a bailar, vale saludos a la raza que viene, te invitan, ándele DJ Oscar, el faraón de la cumbia Y bailar el rico Y ahora vamos a bailar, a las coñotes y para, otro brinquito para allá, otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar, un buen coñote que va a castar, agarra su presa y a gozar Y ahora vamos a bailar, a las coñotes y para, otro brinquito para allá, otro brinquito para allá Te vienes, te vienes a bailar, un buen coñote que va a castar, agarra su presa y a gozar Agua con el chupón Y ahora vamos a bailar, a las coñotes y para, otro brinquito para allá, otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar, un buen coñote que va a castar, agarra su presa y a gozar Y ahora vamos a bailar, a las coñotes y para, otro brinquito para allá, otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar, un buen coñote que va a castar, agarra su presa y a gozar Y seguimos, seguimos por aquí con el ambiente, a ver chicas, vamos a bailar pero en serio esta noche Ahora, brinquene, 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 brinquene Y esta es la raza costera DJ Oscar El faraón de la cumpia Luz y sonido ¿Quién es la que me demora? Tu 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 Y la que me trae de un ala Tu 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 Y eres la que me acaricia y me hace sentir Y él está entre las nubes y hacerme feliz Y dígame quien quiere papi Tu 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 Y a quien le da su cariño Tu 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 Dígame quien quiere mami Y dígame que a mi Y porque si no me lo dice él me voy a morir Y dígame que a mi Me pertenece su cariño Y yo te quiero a ti Igual que como un dulce o un niño Me puedo enamorar Si una prueba de amor me lanzo Y con un besote Y él él se me pasará Desde la costa Mañarita Dejando huella para toda la raza Del resbalón Por cuarta ocasión aquí con ustedes Mi gente bonita Gracias por su apoyo Y va Y va Y va Eso Eso DJ Oscar Muévelo Muévelo Mirá Que bárbaro Mueve este chato Que te esperen los borregos Quienes la que me demora Tu 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 Y la que me trae tu nala Tu 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 Y eres la que me acaricia Y me hace sentir Y el estar entre las nubes Y hacerme feliz Y díganme que quieres papi Tu 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 Y a quien le dan su cariño Tu 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 Y díganme que quieres mami Y díganme que a mi Y porque si no me lo dicen Me voy a morir Y díganme que a mi Me pertenece su cariño Y yo te quiero a ti Igual que como un dulce o un niño Y me puedo enamorar Si una prueba de amor me das Y con un besote Quienes a me pasará Vámonos Díganme que a mi Que te va a ser muy feliz Es un paso muy sabroso Es el baile del robot Y el sangre es el borrico Que te va a ser muy feliz Es un paso muy sabroso Es el baile del robot Y el chico de raza Costera Y a las muchachas bonitas Quieren salir a bailar Les gustamos de este baile Y nadie las puede parar Y a las muchachas bonitas Quieren salir a bailar Les gustamos de este baile Y nadie las puede parar Este es el baile del robot 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 Este paso lo inventaron en Milito Nayarit Lo bailan chicos y grandes, ya se quieren divertir Este paso lo inventaron en Milito Nayarit Y este es el baile del robotín 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 Y seguimos, antes a Vicente Y seguimos Tanto Lata Para el solidazo, Raycora Y también, para mi compa Power Así Ya salió ese bebo rico que se va a hacer muy feliz Es un baile del robotín Este es el baile del robotín Este es el baile del robotín Ya hay muchachas bonitas que quieren salir a bailar Demostrando que se va y nadie las puede parar Ya hay muchachas bonitas que quieren salir a bailar Demostrando que se va y nadie las puede parar ¡Cherco! ¡Cherco! ¡La que te gusta el carrero! ¡Eh! 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 DJ Oscar Quieren plenas aguas y me invitan a unos bailes Quieren plenas aguas y me invitan a unos bailes Cuando de repente que comienza a llover Cuando de repente que comienza a llover ¡Cherco! Chalco Suaraguín Chalco Suarayán De tanto chalco, 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 me mojé De tanto chalco, 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 me cansé De tanto chalco, 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 me mojé De tanto chalco, 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 me cansé Y era en plenas aguas y me pintaron los bailes Era en plenas aguas y me pintaron los bailes Cuando de repente que comenzaba a llover Cuando de repente que comenzaba a llover Charcos por aquí, charcos por allá De tanto cerco, charco, 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 me mové De tanto cerco, charco, 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 me cansé De tanto cerco, charco, 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 me mové De tanto cerco, charco, 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 me cansé ¡Suscríbete al canal! 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 Música Y báilele chula, báilele chula, como tú sabes Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con su reboso de seda que le traje de tepí Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con su reboso de seda que le traje de tepí DJ Oscar, el farón de la cumbia Música 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 Música